Gracias, Señor Tu misericordia me salvó Por ti es que canto a todas Soy libre en tu amor La fuente de vida, mi mayor alegría La luz que me guía, el que siempre me cuida Siempre me perdona, Él nunca me abandona Él me dio la vida, es mi mejor melodía Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Figueroa Soy de La Pampa, desde el año 2015 que me encuentro aquí en San Luis Y les quería contar cómo surgió mi vocación A los 7 años, en un pueblito muy chiquito de La Pampa Empecé a ser monaguillo Y a partir de ese momento yo empecé a descubrir que Jesús me llamaba para este camino Para seguirlo más de cerca Para estar junto a Él y entregarme a su servicio Y al servicio del pueblo de Dios Soy el seminarista Ricardo Prieto Bueno, mi vocación surge desde que tengo uso de razón Yo tenía 5 años y decía que quería ser sacerdote Que quería imitar a Don Bosco Celebraba misas con galletitas Miraba al sacerdote a ver cómo predicaba Porque después lo iba a tener que hacer yo Pero bueno, al llegar a la secundaria Olvidé esa idea Hasta que luego de unos ejercicios ignacianos Vuelve con mucha fuerza esta idea de la vocación, el llamado En principio di muchas vueltas Ya tenía otros proyectos, otros planes Pero bueno, con la gracia de Dios Después de unos 4 años de discernimiento Recuerdo perfectamente el día, la hora, el lugar Pude darle ese sí a Dios Y bueno, en ese momento me inundó una alegría Tan grande, tan desbordante Que fue lo que me ha dado fuerza A través de estos casi 20 años De camino vocacional Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Baron Vengo de una familia numerosa Somos nueve hermanos Les quería contar mi vocación Mi vocación surgió en las vacaciones En una misa A los 5 años Cuando se elevó la comunión La ecualistía Sentí que Jesús me llamaba a su compañía Y desde ahí siempre se mantuvo En lo interior de mi corazón esa vocación Hasta el día de hoy Que Dios me da la gracia Y la bendición de poder acompañarlos Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Mi nombre es Luis Castro Y bueno, quería comentarles un poquito De cómo y cuándo surge mi vocación Mi vocación surge allá por el 2013 Cuando empiezo a acercarme a la iglesia En la ciudad de San Luis Empiezo a ir a misa A confesarme A comulgar A visitar el Santísimo Sacramento A tener buenas amistades Y hacer obras de caridad Es ahí donde encuentro Una verdadera alegría y felicidad En ese encuentro con el Señor Y bueno, quise en ese momento Ahora y siempre Poder transmitir esa alegría Y esa felicidad A todos los demás Quería agradecer a mi familia A mi mamá A mi papá A mi madrina A los sacerdotes que me acompañaron En todos estos momentos Desde los vicentinos Los dioses sanos de la plata Los dioses sanos de San Luis Por cada religiosa Las hermanas de Belén Las hermanas vicentinas Que con su oración Mantuvieron mi fe Con fuerza Por cada familia Que me abrió las puertas De su casa y de su corazón Que mantuvieron también Con mucha alegría Mi vocación Quería agradecer En primer lugar A Dios Nuestro Señor Por el don de la vida Y por la vocación Que me ha regalado Y que me ha llamado A seguirlo También agradecer A mis papás A agradecer A mis hermanos A mis amigos A los sacerdotes Que me han acompañado Durante toda mi vida En este camino A los religiosos De estas dioses Que también me han acompañado Y especialmente A mis formadores Del seminario Que me han acompañado En estos nueve años Quiero dar gracias Ante todo A Dios Nuestro Señor Porque la vocación Es un llamado Y un regalo De Él Que Él me ha hecho Y que se lo agradezco Con toda el alma Le doy gracias También A mi papá A mi mamá Que con su ejemplo Me han ayudado A vencer A los obstáculos A los hermanos Que siempre me han acompañado Al sacerdote Al que le confié Mi vocación Que luego fue mi superior Durante esos trece años De vida religiosa A los hermanos religiosos A los sacerdotes Seminaristas A la gente de San Luis Que me ha recibido Con tanto cariño Y de un modo especial A Monseñor Gabriel Al rector Padre Javier Que ahora Me dan esta oportunidad enorme De poder concretar Esta llamada vocacional Bueno Quiero agradecerle De manera muy especial A Dios Por esta hermosa vocación Que me ha regalado Agradecerle A mi familia Que siempre Me ha estado acompañando Agradecerle A Monseñor Al seminario Por estos años De formación Agradecerle A todos aquellos Sacerdotes Religiosos Religiosas Consagrados Amigos Que Dios Que Dios Ha puesto En mi camino Y me han ido Acompañando Han estado Rezando por mí Y me han alentado A seguir Agradecer A mi querido Pueblo de la Toma Y agradecerle A aquellas parroquias En las que he estado Ayudando La parroquia Nuestra Señora del Valle Nuestra Señora de Fátima Y San Roque Les agradezco A todos De todos corazón Y le pido A cada uno de ustedes Que siga rezando por mí Muchas gracias Él me dio la vida Es mi mejor melodía ¡Oh! Gracias por ver el video.